Mi nombre es Cili Farías, soy de Barrio Cordillera y tengo 24 años. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La Fuerza del Amor es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La canción que voy a interpretar ahora es de Miriam Hernández, que se llama La Fuerza del Amor. La Fuerza del Amor 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 La Fuerza del Amor